Señoras y señores, aquí estamos en vivo y en directo desde el barrio La Paz en Barranquilla. Estamos desde Distribuciones, ya lo pueden ver, GS en toda La Paz en la ciudad de Barranquilla. Invitándoles para que aprovechen unas grandes promociones en la calle 108, número 12, 113. Tenemos el 20% de descuento en pañales de la marca Winnie y marca Hoggy. Todas las etapas, etapas 1 al 5, etapas 1, 2, 3, 4 y 5, con el 20% de descuento. Además también artículos para tu bebé. Mira estos conjunticos hermosos que puedes encontrar, igualmente todos los zapatos. Todo para tu bebé, todo para la aso personal. Si se te acabó el talco para el bebé, el shampoo, el jabón, la crema, aquí lo vas a encontrar. Así que Distribuciones, GS, te esperamos en el barrio La Paz. Y además artículos para fiestas, si alguien está de cumpleaños y vas a decorar la fiesta, vas a decorar tu casa con globos, con todo lo que tiene que ver con decoración de fiestas. Aquí lo vas a encontrar en Distribuciones, GS. Así que te invitamos mis amigos en el barrio La Paz, Barranquilla. Ven, no te pierdas esta gran promoción y muchas más. ¡Gracias!